Lamentablemente dos esquinos de los que habíamos prendido y habían ingresado en forma muy crítica, en manera crítica. Nosotros ahí tenemos un veterinario que va una vez por semana, los trata, pero lamentablemente habían entrado tan mal y los agarró la celada y terminó como terminó. Nosotros este tema igual, lo tomamos como un tinte político de lo que salió ayer a la prensa, por ejemplo, una persona muy conocida del Frente Amplio fue la que salió a decir en una de las radios cosas que son totalmente mentiras, que nosotros las desmentimos e hicimos un informe a la Junta, desmintiendo todo eso porque nosotros tenemos un veterinario. O sea, la Intendencia tenía cosas para hacer donde el Intendente decidió y dio la orden y la Intendencia hizo un esfuerzo muy grande en comprar el predio del vertedero para poder ahí depositar esos animales. Se puso alambre eléctrico, se contrató una persona que está solo para eso ahora. Trasladar a los animales hasta ahí es demorado, da trabajo, es costoso, implica más personal, algunas horas extras. Se le da alimentación a los animales cuando necesitan también. O sea, la Intendencia asumió un gasto muy grande y una inversión muy grande. O sea, ahora a mí me llama poderosamente la atención que gente del Frente Amplio salga a decir esas barbaridades cuando la pelota está en la cancha del frente ahora. Es una decisión del Gobierno Nacional, es el Ministerio que tiene que actuar ahora. La Intendencia tendría que prender a los animales y a los 10 días pasárselos al Ministerio. Y el Ministerio tiene que actuar según las normas de la ley nueva y están en manos de ellas. Es el frente que tiene que decidir lo que tiene que hacer, hacer lo que tiene que hacer y el Ministerio hacer lo que tiene que hacer. La Intendencia ya cumplió con todo, más no puede hacer. Se han reunido con el ingeniero Caureche del Ministerio para tratar este tema porque usted dice que los tienen que tener por reglamento, por ley, durante 10 días. Y muchas veces se tiene en ese predio durante más días que esos 10 que hablábamos. Es lo que coordinamos. Nos ha llamado a varias reuniones el Jefe de Policía, donde nos juntó con gente del Ministerio, gente de la Justicia fue una vez también, toda la Policía, el Comando, gente de la Agropecuaria también. Y así quedamos, nosotros llevamos deberes para hacer, la Intendencia ya cumplió con todo. Todo lo que se comprometió en la Intendencia está todo hecho. Ahora, las que tienen que asumir el compromiso es el Ministerio y el Gobierno Nacional. Repasamos, director. A los animales que son llevados a ese lugar, se les brinda agua, alimentos, hay pasturas y también hay control veterinario una vez por semana. Son 120 hectáreas que justamente este muchacho había dicho que estaban mal. Bueno, cuando él fue encargado del depósito de animales, se depositaban ahí más de 100 caballos. Nosotros tenemos ahora 60 caballos en 120 hectáreas, donde hay pastura y donde hay agua. No tiene sentido lo que él dice y sí, nosotros asumimos el compromiso que había que asumir. Acá el Intendente asumió su compromiso y lo cumplió. Dió la palabra y cumplió. El que tiene que cumplir ahora es el Gobierno Nacional y el Ministerio. Estos dos caballos, volviendo al tema puntual de esta denuncia de estas personas que han denunciado esta muerte de estos dos sequinos, estaban en malas condiciones de salud ya, inclusive antes de llegar al predio. Por eso le decía, entraron en estado crítico. Y además estos sequinos no tienen propietario, no tienen marca, no existe dueño. Hacían más de 120 días que estaban detenidos ahí en el predio municipal y nunca apareció el dueño a reclamar. Y por el estado que entraron, agarraron la celada y bueno, lamentablemente terminó como terminó. Nadie quiere. Ahora nosotros vivimos día y noche juntando caballos porque creemos que cada caballo que se saca de la vida pública es una vida que se salva de una persona. Y para nosotros eso es importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!